Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este martes en el que vamos a hablar de artes plásticas, vamos a hablar de redes sociales, de cine, también tenemos muchos contenidos de cine, y tenemos nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques, ya van a ver de quién se trata una charla que esperamos disfruten muchísimo. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo en este martes 7 de septiembre, qué gusto, y también estar acompañada por, acompañados por todo este gran equipo que hace posible esta transmisión completamente en vivo, encabezada por el señor Sergio Camus. Rafa. Hola, mi querida Laura, qué gusto saludarte a ti y a los amigos del auditorio. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana, y es, como bien refieres, un honor compartir este espacio, y vamos a arrancar con un homenaje más que merecido a la memoria de Juan Manuel de la Rosa. Les comentábamos que lamentablemente alcanza la inmortalidad hace unos meses, el 15 de julio, y en su memoria, a la memoria de este gran artista plástico, se develó una placa en el Centro Histórico de Zacatecas y un mural en el Palacio de Gobierno de la misma entidad. Aquí está toda la información. Con un homenaje póstumo en tres actos, el Estado y Ayuntamiento de Zacatecas en conjunto, honran la vida y obra del artista plástico Juan Manuel de la Rosa, hijo pródigo de Zacatecas, fallecido el mes de julio a los 76 años de edad. El homenaje inició con la develación de una placa conmemorativa creada por el artista y emplazada en el Centro Histórico de Zacatecas. El municipio de Zacatecas, para conmemorar los 475 años de la Fundación de Zacatecas, le encargó a Juan Manuel una placa hermosísima de bronce, como de dos metros de diámetro, para instalarla en una plaza preciosa, la Plaza de los Faroles, que es la plaza donde inicia el Centro Histórico de Zacatecas. Posteriormente, sus restos fueron llevados a la localidad de Sierra Hermosa en el municipio de Villa de Cos, de donde era originario. El jueves fue el entierro en su pueblo, Sierra Hermosa, junto a la tumba de su madre, con el pueblo presente, un pueblo que lo homenajeó porque él le dejó a ese pueblo lo que nadie se imagina. Él creó un museo, creó un club de lectura para los niños, que ya tiene seis mil ejemplares, creó una cocina comunitaria para las mamás, creó un centro de costura para las mujeres, creó un taller de tejidos. Entonces, el jueves fue eso, fue muy hermoso, con expresiones del pueblo fantásticas, agradeciéndole a Juan Manuel todo lo que ha hecho por ellos durante tantos, tantos años. El homenaje ha concluido este martes con la develación de un mural cerámico situado en uno de los salones del Palacio de Gobierno de Zacatecas. Juan Manuel le quiso llamar a este espacio, espacio de contemplación, donde la gente vaya y se siente a contemplar este mural. Es un mural que se llama Mural El Camino de Jade Azul. Es un mural bellísimo. A partir de ahora, corresponderá a los tres hijos del pintor la difusión, organización y cuidado de su legado. Tiene una hija arquitecta, tiene un hijo escritor, tiene una hija que es historiadora del arte, los tres en disciplinas muy cercanas a él. Entonces, entre los tres y aquí tu actriz, vamos a hacer algunas cosas. Por ejemplo, está planeado un libro. Todos son planes porque es muy reciente la muerte de él y pues no había nada planeado a priori. Un libro, tal vez una exposición. Y desde luego, por lo que yo abogo y de lo que siempre comento, es que deberían abrir un museo en Zacatecas, en la parte histórica de la ciudad, deberían abrir un hermoso museo de Juan Manuel de la Rosa. El maestro Juan Manuel de la Rosa, quien trabajó hasta el último día de su vida, es recordado también como uno de los fabricantes de papel más importantes de América Latina. Él era bastante modesto en cuanto a sus aspiraciones de reconocimiento, pero era una persona muy orgullosa de su trabajo, que sabía lo que valía, que no tenía ninguna duda del valor que tenía su trabajo. Lo que pasa es que no buscaba el reconocimiento. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues, las grandes iniciativas para un gran artista que efectivamente, como ya decía Diana Bracho, conservaba esa calidad de la humildad del verdadero artista con características de trabajo artesanal. Y, bueno, su obra con una proyección de un nivel muy, muy alto, siempre conservó su interés por tocar los materiales. Ahí se ve su mano en cada uno de sus trabajos. Y, bueno, pues, con una familia, sus hijos, también con un carácter cultural muy interesante. Ya veremos qué más proyectos se hacen para recordarlo y tener presente su vida, su figura y su obra. Fíjense que el Instituto Cultural Mexicano en Washington convoca a la comunidad migrante en Estados Unidos para que cuenten su historia familiar a través de las letras. Los ganadores de este proyecto van a poder integrarse a un curso en el que se les darán las herramientas básicas de la narrativa. De esta manera, cada participante va a ir consolidando poco a poco su trabajo. Vamos con más información. Con el objetivo de preservar la memoria e historia entre las generaciones de mexicanos que han emigrado a los Estados Unidos, el Instituto Cultural Mexicano en Washington lanza la convocatoria Una Historia a la Vez en colaboración con la Secretaría de Cultura. Consiste en un taller que mezcla las herramientas esenciales de la historia oral con las de la narrativa con la idea de que jóvenes mexicanos o méxico-estadounidenses de primera y segunda generación tengan el sustento teórico para acercarse a su familiar migrante original, a su abuelito, al tío, y hacerle una entrevista que recoja esa historia de migración para, con esa entrevista, hacer un producto de creación. Los trabajos resultantes de la convocatoria pueden ser desde la transcripción de la entrevista, una crónica, una pista de audio, un video, una canción, e incluso se contempla obra plástica, piezas que surgirán de un taller. Se imparte de manera virtual. La convocatoria de inscripción cierra el 10 de septiembre. Sí hay un cupo limitado para que las personas que se inscriban puedan aprovechar mejor el conocimiento de los dos talleristas. Inicia formalmente el 13 de septiembre, termina el 29 de octubre con dos sesiones semanales y las sesiones las imparte Nitia Castorena, que es una historia oral, docente en la Universidad Autónoma de Chihuahua y el escritor mexicano radicado en Estados Unidos, Luis Felipe Lomelí. De igual modo, se contempla la creación de un repositorio destinado a las piezas que permita su visibilización. Un espacio que permita funcionar como repositorio para estas historias porque confiamos y tenemos la gran esperanza de que no sea una sola edición de este taller, sino que podamos irlo repitiendo en diferentes ediciones para aumentar el acervo de historias. Ya tenemos algunas muy pequeñas cápsulas de audio muy interesantes, resultados de un concurso que hicimos en colaboración con el IMER alrededor de la experiencia migrante. La convocatoria de Una Historia a la Vez está disponible en el sitio web del Instituto Cultural Mexicano en Washington y cierra el 10 de septiembre. Noticias 22, Víctor Gaspar. En otra información, les platicamos que el Festival Otoño Cultural Cozumel regresa este 2021 con un amplio catálogo de actividades que además buscan reactivar al turismo. Esto arranca esta fiesta el 6 de octubre y aquí está la información completa. Subir y dejarse caer. Por primera vez, la Ciudad de México será una de las sedes del Festival Otoño Cultural Cozumel. Con 62 actividades, el Encuentro Independiente Representativo del Estado de Quintana Roo llegará a su décimo cuarta edición organizado por la Asociación Civil Círculo Cultural Arcano en colaboración con Proyectos y Arte por Iberoamérica y respaldado por la Secretaría de Cultura Federal a través del programa Profest. ¿Qué es lo que buscamos? Que la gente pueda disfrutar de todos estos eventos, que seamos una de las estrategias más que puedan existir acá como medida de reactivación económica porque el turismo cultural pues realmente debemos apostarle más que nunca ahora en esta situación y pues que esto también va a generar pues fuentes de empleo para artistas, para personas que prestan servicios y bueno, para nosotros pues es la oportunidad también de demostrar que pues el proyecto se está consolidando y que vamos a lograr que más público, más gente pueda disfrutar de estos eventos completamente gratuitos. Las actividades artísticas van desde la música clásica, el bolero y los ritmos afroantillanos hasta la danza contemporánea, las conferencias magistrales, las artes visuales y los talleres. El Festival de Otoño iniciará en la Ciudad de México el 6 de octubre con la ponencia del arqueólogo Samuel Hernández Hernández titulada Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de los Mayas. Le seguirán 28 eventos presenciales que terminarán el 10 de octubre. Este festival nos está dando la oportunidad este año de poder hacer una mezcla de artistas, ¿no? Tanto artistas ya consolidados como artistas que son talentos ya de carrera, pero que no están insertados mucho en el ámbito, digamos, nacional, sino más del sureste, lo cual también nos da mucho gusto que se estén incluyendo. Por ejemplo, tenemos entre estas artistas invitadas a la cantante y compositora Iraida Noriega, a Mago Serrera. También se están incluyendo cápsulas sobre la cultura de los lugares de donde estos grupos están trabajando como, digamos, sede base. Entonces, están representados Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca con la China Sonidera, con Sazón de María, con el grupo Recoveco. También tenemos algunos compositores de orquestas, por ejemplo, Sergio Berlioz. Tenemos danza en... Es que en México, tanto en México como en Cozumel, hay diferentes actividades en las mismas disciplinas. El encuentro artístico se realizará en la isla de Cozumel del 17 al 24 de octubre con actividades presenciales y en línea a través de las redes oficiales del festival. Con información y texto de Karen Rivera, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Dígense que autoridades de la capital del país presentaron al Consejo Asesor de Cultura de la Ciudad de México que está conformado por 13 personalidades del ámbito cultural quienes van a trabajar para difundir, promover y acompañar a los proyectos culturales que se desarrollen en la ciudad. Claudia Sheinbaum explicó que se trata de personalidades que no necesariamente representan a toda la comunidad, pero que sí pertenecen a diferentes sectores sociales. Esto es lo que ocurrió. Estamos al pendiente del trabajo que desarrollen y nos vamos a la pausa. Continuamos con los ecos del G Festival Querétaro 2021. Mónica Nepote, Pablo de Ors y José Manuel Velasco ofrecieron una conferencia donde desmenuzaron qué tan importante es el silencio interno y la contemplación del mundo a partir de las páginas del libro Viajes del País del Silencio. En el libro Viajes al Paraíso del Silencio doce voces reflexionan desde filosofías, tradiciones milenarias, espacios naturales y prácticas del cuerpo y de la mente en torno al silencio humano. Dos de estas voces, el escritor, sacerdote y practicante de meditación zen Pablo Dors y la escritora y senderista Mónica Nepote conversaron con el editor del libro José Manuel Velasco en torno a la experiencia del silencio interno y la contemplación en el mundo contemporáneo. Yo creo que en Occidente hemos hecho un mito del pensamiento y de la acción y está muy bien porque las cosas hay que pensarlas y hay que actuar a partir de lo que pensemos, ¿no? Pero nos hemos olvidado de la contemplación y de la pasión. Es decir, que antes de pensar y antes de actuar hay que mirar y hay que dejarse tocar por las cosas. El texto aborda la cultivación del silencio desde la experiencia mística católica, la meditación budista, las prácticas rituales prehispánicas, el senderismo contemplativo, los pequeños ritos de observación y silencios urbanos. Creo que hay muchas aproximaciones y que el silencio es una experiencia que tiene que ver con lo espiritual y que no hay ninguna forma equivocada. Ambos escritores coinciden en que este silencio del que se habla en un intento para reconocerlo más no describirlo es una experiencia que comienza por el reconocimiento del cuerpo. Lo primero que uno descubre y lo más tremendo cuando hace quietud y también cuando se va a la montaña a caminar es el cuerpo, ¿no? Y descubrir el cuerpo es tanto como decir que la puerta es la percepción. Es decir, que nuestro problema es que estamos, como decíamos hace un ratito, tan aturdidos que no percibimos. La conversación que se lleva a cabo frente a un público físicamente distanciado con el rostro prácticamente oculto tras un cubrebocas sirve para aliviar la ansiedad por la que atraviesa la humanidad. Creo que necesitamos, o sea, que como especie después de pasar como este rito de pasaje de un duelo colectivo que yo creo que es inusual y que nunca lo habíamos vivido como a nivel planetario o como esta conciencia de todos estar conectados por el temor, el miedo, la idea de enfermedad, las pérdidas, las muertes y creo que encontrar estos pequeños espacios donde podemos reflexionar en torno a otras maneras de entender la vida es muy esperanzador. Mi propuesta es que siete veces al día nos conectemos con nuestro corazón. Es decir, hagamos pequeñas pausas que pueden ser una pausa para la meditación en silencio, una pausa para el paseo contemplativo, una pausa para el contacto con los seres queridos pero de verdad escuchando a nuestras parejas, a nuestros amigos, jugando con los niños, atendiendo a nuestros ancianos, una pausa para la lectura, una pausa para la devoción, para la oración y todo esto y concluyo es para que nuestra vida no esté regida única y exclusivamente como sucede tan a menudo por lo urgente, es decir, lo que hay que hacer sino por lo esencial. Noticias 22, Omar Vera. Vamos con otra publicación en esta fiesta del pensamiento. La investigadora italiana Isabela Lovuso habló del libro Mujeres en lucha, una publicación en la que convergen diferentes voces femeninas que participaron en la guerra civil de España. El cineasta Ken Loos también intervino en la charla para hablar sobre el mismo tema pero desde su película Tierra y Libertad. Vamos a ver. Cuando en la década de los 90 del siglo pasado la investigadora italiana Isabela Lovuso llegó a España con una beca, se encontró con una historia poco conocida del pujante activismo de vanguardia que las mujeres españolas habían realizado durante y aún antes de la guerra civil. Ello detonó el libro titulado Mujeres en lucha sobre el cual versó su intervención en la charla organizada por Hay Festival y la cual compartió con el cineasta británico Ken Loach con quien coincidió en España por esa época y quien también abordaba el tema en su película Tierra y Libertad. Había un grupo que se llamaba Mujeres Libres o sea había 20.000 mujeres organizadas en el en el julio del 36 cuando explotó la guerra civil y que formaron un movimiento revolucionario digo revolucionario porque se hablaba de temas que son absolutamente actuales como el aborto el aborto fue fue aplicado en España en el 36 gracias a eso también que había una anarquista que era ministra de salud la Federica Monsen y detrás de ella había también este movimiento y también se hablaba de temas del lesbianismo porque una de las fundadoras del grupo de Mujeres Libres que era Lucía Sánchez Sarmil vivía abiertamente con una mujer o sea se hablaba de homosexualidad Buscar a esas mujeres para entrevistarlas muchas de ellas ancianas en el exilio y en casas de retiro requirió una labor que se extendió por varios años cuando yo llegué a España había habido la España había vivido 40 años de dictadura franquista entonces no se encontraban estas mujeres estos hombres muchos vivían en el exilio yo tuve que ir a buscarlas en el exilio sobre todo en Francia y no fue una cosa muy simple porque no había medios no había internet no había teléfonos celulares para buscar a alguien y era todo un escribir una carta y esperar una respuesta una situación un poco complicada y además muchas personas sonrecían a dar una entrevista porque cuando una entrevista no es solo política sino es también personal las personas no quieren que su vida personal esté allí en un libro pública para que todos puedan leerla no obstante al igual que George Orwell y que el mismo Ken Loach su condición de extranjera le permitió una aproximación y perspectiva particular a la guerra civil española un instrumento positivo y otro negativo que era el hecho que yo era y soy extranjera y entonces había un vínculo que por el cual yo podía hacer preguntas a las personas y y no tenía algún pariente que había sido implicado en la guerra civil española si hubiera sido española hubiera tenido un abuelo o un tío que hubiera sido o franquista o antifranquista igualmente activista por los derechos LGBT a través de su trabajo en radio Isabela Lorusso trabaja ahora con otro proyecto sobre mujeres y resistencia en otro país de Europa Ahora he terminado un trabajo de investigación sobre mujeres albanesas he ido varias veces a Albania a hacer esa investigación de mujeres que han vivido durante 40 años un régimen comunista con enverroya que han vivido la cárcel la tortura algunas electroshock Noticias 22 Víctor Gaspar Y recuerden que en la página de Noticias 22 Digital hay muchísima más información sobre el G Festival 2021 que se llevó a cabo en Querétaro Al término de este espacio informativo no se pierdan Debate 22 Esta noche Gaby Claseca recibe al fotógrafo Santiago Arau y al director de comunicación e imagen institucional del MIDE Sergio Rivera para hablar sobre el concurso fotográfico La Vida Contenida no se lo pierdan hoy a las 9 de la noche terminando este espacio informativo una pausa ya volvemos Vamos a Italia al Festival Internacional de Cine de Venecia Michelle Franco participa con Sundown en este encuentro un largometraje que nos lleva a la Bahía de Guerrero con una historia protagonizada por Charlotte Gainsbourg y Tim Roth Julio López platicó con el cineasta La 78 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia tendrá una gran presencia iberoamericana este año 21 películas disputan El León de Oro máximo galardón de este encuentro cinematográfico de la lista destaca Madres Paralelas del director español Pedro Almodóvar y Spencer del cineasta chileno Pablo Larraín y suena fuerte el nombre del cineasta mexicano Michelle Franco hace apenas un año se llevó El León de Plata al mejor director por la película Nuevo Orden que generó gran controversia en nuestro país ahora regresa para presentar Sundown el filme ya generado reacciones a favor y en contra Si supieran lo halagador que es que reaccionen que derramen milis y que se enojen pues a mí obviamente como director de cine me divierte me halaga comprueba que mi cine es relevante espero que la vean antes de juzgarla no como la anterior pero cualquier reacción que provoque es bienvenida y que sea centro de discusión de conversaciones largas de polémica creo que el cine es un gran vehículo para que entendamos quienes somos como sociedad y como individuos como país y muchas veces lo que vemos en el espejo que es la la pantalla no nos gusta o nos asusta o etc entonces es lógico que provoque estas reacciones la historia es protagonizada por Tim Roth con quien ya había trabajado en la película Chronic se suma a este proyecto la reconocida actriz Charlotte Lainsbourg se llama sundown y lo único que hemos revelado es que la película inicia con las vacaciones el viaje de una familia de ingleses en Acapulco que se ve interrumpida por una llamada telefónica y pues a partir de ahí hay un estudio de personaje y de la relación entre entre los familiares pero no puedo revelar más porque echaría a perder la premier en Venecia y las sorpresas que el público se va a llevar es claro que Michelle Franco y sus historias siempre están en el ojo del huracán su siguiente parada es en los premios Ariel que se entregan el 25 de septiembre nuevo orden figura en varias categorías pero no fue seleccionada como mejor película y mejor director paradójicamente una semana después se entregarán los premios Platino que reconocen lo más destacado del cine iberoamericano donde sí fue considerada en estas dos categorías una especie de Oscar que reúnen lo mejor de todos nuestros países y ahí te das cuenta de la riqueza que hay de lo difícil que es conseguir una nominación afortunadamente Nuevo Orden salió a dar la cara por México y es la película que se llevó las nominaciones importantes de mejor película mejor dirección y Boneta como actor no se sabe cuando se estrenará en México Sundown pero siguiendo la tendencia del cine de Michelle Franco lo más probable es que llegará a las pantallas antes de que concluya este año Noticias 22 Julio López Bueno y seguimos en este tenor porque Rodrigo Plá y Laura Santullo también participan en esta gran fiesta del séptimo arte con una película que nos muestra lo complejo que puede ser manejar el trastorno de déficit de atención e inclusive la medicación psiquiátrica en menores de edad El cineasta Rodrigo Plá regresa al Festival Internacional de Cine de Venecia participó por primera vez en 2007 con la película La zona que ganó el león del futuro en 2015 regresó a este encuentro cinematográfico con un monstruo de mil cabezas y ahora vuelve a la sección horizonte con el otro tom que codirigió con Laura Santullo autora del libro homónimo en el que está inspirada la película Si bien el libro del otro tom ya está escrito y de hecho está publicado en realidad el proceso de guión y novela fue como corriendo en paralelo a diferencia de otras cosas que hemos hecho antes como el monstruo donde sí estaba la novela digamos terminada cuando hicimos el guión aquí no aquí fue un proceso realmente que se fue como retroalimentando fueron como avanzando en paralelo y de hecho hay hasta diferencias importantes entre una cosa y otra en el sentido de que por ejemplo la novela abarca el pasado de los personajes y la película no Resulta que esta es la primer película en que figuramos ambos compartiendo créditos en dirección y en guión porque digamos que todo el proceso se mezcla ambos participamos en las labores del otro digamos lo que venían a ser las labores del otro de pronto descubrimos que creemos por ejemplo en que el guión debe estar en constante cambio y tenemos que estar abiertos para incorporar cosas que suceden en las investigaciones en los ensayos en las improvisaciones y Laura también llega y participa en la dirección o sea Laura va al rodaje aporta cosas también propone esta planta esta planta ¿me entiendes? entonces nos dimos cuenta que los dos hacíamos un poco las dos cosas la producción se realizó en el paso Texas con actores no profesionales el mismo lugar fue nutriendo la historia separando la obra literaria de la cinematográfica que nos parecía importante filmarla del otro lado porque nosotros en trabajos premios hemos trabajado un poco acerca de la ausencia del estado ¿no? o sea ¿qué pasa cuando no hay un estado que regula cómo se interactúan los ciudadanos y cómo se resuelven los conflictos? y en este caso era jugar del otro lado ¿qué pasa con un estado fuerte donde los límites entre lo privado y lo público en relación a cómo cuidar una familia son cuestionables ¿no? o se disuelven o se disuelven donde también hubiera como un aparato de servicios sociales fuerte etcétera ¿no? por eso decidimos filmarla en Estados Unidos la película gira en torno a Elena y su hijo Tom un niño cuyo comportamiento se vuelve preocupante para las autoridades escolares los médicos determinan que tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y la solución es medicarlo cuando su madre se niega a darle los medicamentos los servicios de protección infantil amenazan con quitarle la custodia en la base de la película por un lado hay como una temática y que viene siendo todo el asunto del trastorno del déficit de atención en niños y la excesiva medicación psiquiátrica o lo que nosotros hallamos como la excesiva medicación psiquiátrica en la infancia o sea eso sería como una temática que es uno de los pilares pero después si en esencia hay la película es la historia de una pequeña familia el otro tom se estrena en México en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia que se realizará a finales del mes de octubre Noticias 22 Julio López Joaquín del Paso también compite en la sección Horizonte con la película El hoyo en la cerca es un trabajo que nos invita a reflexionar sobre los muros invisibles que se construyen a partir del clasismo de la religión el miedo veamos la película la película la película maquinaria panamericana se convirtió en la carta de presentación de Joaquín del Paso una historia coral que se desarrolla al interior de una fábrica las cosas ocurren con normalidad hasta que los trabajadores descubren que el dueño ha muerto y que la empresa está en bancarrota el miedo se apodera de ellos y comienzan a ser todo tipo de locuras el director vuelve a retomar el tema de la histeria colectiva en su segundo largometraje El hoyo en la cerca que compite en la sección Horizonte del Festival Internacional de Cine de Venecia La película se llama El hoyo en la cerca es una es una película que habla sobre un grupo de estudiantes de primera de secundaria de una escuela privada de mucho prestigio digamos son puros hombres y que asisten a un campamento de integración fuera de la ciudad y desde que llegan al campamento les avisan a los niños que la región que rodea el campamento es peligrosa y que tienen que cuidarse y en el primer día de actividades descubren un hoyo en la cerca en la cerca que bordea el campamento y empieza a correrse el rumor de que tal vez hay algún intruso o alguien que entró al campamento El filme aborda múltiples historias y cada una de ellas va enfocada a un tema específico como la marcada división de clases sociales la religión y el miedo a lo desconocido o diferente Es una película con una crítica social bastante aguda que habla sobre la creación de estas barreras invisibles de estas murallas invisibles que dividen las diferentes partes de nuestra sociedad y habla sobre la educación de los jóvenes más privilegiados y cómo son educados para construir una ideología que los va a ayudar de grandes a que se mantenga el estatus quo de las cosas El trabajo fue ardo la historia se filmó cronológicamente de manera ininterrumpida con actores no profesionales una película que escribimos durante un año se filmó en siete semanas se editó durante un año y después la postproducción lleva unos ocho o nueve meses y ese proceso es el que ha hecho que todas las piezas de este engranaje queden muy bien en su lugar El hoyo en la cerca forma parte de la sección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia así que se podrá ver en México a finales de octubre Noticias 22 Julio López Mucho éxito para todos los mexicanos que nos representan allá en el Festival de Cine de Venecia y por supuesto mañana seguiremos platicando de otras elecciones también de nuestro país que compiten en esta fiesta del séptimo arte es momento de hacer una brevísima pausa al regresar invitada de lujo en Enfoques descubran de quién se trata al volver Ella nos ha revelado que hay de la frontera más distante y también nos ha contado historias que ni siquiera un reloj cuenta de quién se trata descubrámoslo en Enfoques Para ella la lectura no es sólo un acto creativo sino también crítico el lector es un co-creador bajo este pacto es que ha leído y escrito tanto relatos de ficción como ensayos y poesía pareciera que comunidad es una palabra o concepto que atraviesa su escritura lo mismo al investigar sobre un manicomio de principios del siglo XX que de la historia de sus abuelos y el cultivo del algodón al narrar ciertos misteriosos asesinatos en serie de hombres en un relato de ficción o la reconstrucción del feminicidio de su hermana ahí están el acto colectivo y el acto crítico hoy recorreremos unos minutos su trayectoria y descubriremos su trabajo actual Cristina Rivera Garza gracias por aceptar esta comunicación con Canal 22 Un gusto estar aquí buenas noches a todos Cristina todo el mundo se queja de lo mal que le ha ido en la pandemia tú recibiste la beca de la fundación MacArthur y más recientemente el premio iberoamericano de letras José Donoso que entrega la universidad de Talca en Chile nada mal para una contingencia sanitaria global ¿cómo te sientes? pues mira me estoy cuidando como muchos estoy poniendo mucha atención a lo que pasa alrededor de mí y en mi casa pero ciertamente estos tantos días y meses ya de encierro pues en mi caso tengo el privilegio de que puedo trabajar desde casa estoy dando clases en línea y pues he podido concentrarme y seguir escribiendo muchísimo y bueno estos otros premios y demás pues me han hecho sentir ya te imaginarás muy bien muy contenta me hacen sentir increíblemente agradecida de poder hacer lo que más me gusta bueno y la tranquilidad también de poder hacerlo con esta fantástica beca MacArthur que es tan codiciada Cristina para irnos un poquito más a tus inicios tus orígenes siempre que hablas de literatura te refieres como decía yo al lector a la lectora te interesa establecer con ellos con ellas vínculos seguramente es un diálogo que tú misma estableciste con los primeros libros y autores a los que te acercaste ¿me puedes mencionar algunos de los primeros textos o nombres con los que tuviste esa conexión? fíjate que cosa tan interesante yo sí creo eso a mí a mí como a otros lectores siento que los libros cuando realmente los amo y me cambian la vida siento que fueron escritos para mí hay una relación orgánica profunda y una complicidad incluso de muy niña lo que más recuerdo fíjate que me acabo de dar cuenta que uno de los primeros libros que leí es este de Humboldt del naturalista que recorrió tantos campos tanto espacio rural en Latinoamérica yo lo leí como una historia de aventuras y hasta hace poco leyendo una biografía sobre Humboldt me di cuenta que eso es lo que yo había leído de chica entonces por ahí hay yo creo este interés que ahora tengo por cuestiones que tienen que ver con la naturaleza por su conexión con nosotros por en fin tantos problemas con la extinción el capitaloceno y demás de alguna manera a lo mejor están relacionados ahí pero como muchas niñas también leí el diario de Ana Frank y creo que ese libro ha producido más escritoras de lo que le damos a veces crédito y después claro libros como Juan Rulfo en México Rosario Castellanos que es una grande y poetas muchos me acuerdo mucho también de López Velarde por ejemplo muy bien Cristina Flush es de una manera muy suelta entre géneros distintos ficción historia ensayo narración breve novela que determina cuál es el lenguaje o formato desde el cual abordas un tema los materiales siempre yo en lugar de trabajar digamos con tema lo que usualmente encuentro fascinante y enigmático son algunos documentos o algún objeto algún lugar algo que ha desaparecido y que estoy buscando algún rastro alguna ruina algún cascajo es decir son cosas que me culminan a hacerme preguntas y que sigo escarbando investigando y es en ese proceso usualmente cuando cuando decido junto con los materiales junto con esos estos objetos muy concretos no sólo de qué se va a tratar el escrito sino la forma misma por eso digo que realmente soy una escritora de materiales estos hallazgos de materiales de los que hablas me llevan a la siguiente pregunta o cuestionamiento tus recientes libros tratan de asuntos presentes en los medios en conversaciones de todos los días por ejemplo en autobiografía del algodón hablas de inmigración del problema del agua de la agricultura naturaleza que acabas de mencionar en el indecible verano de Liliana abordas el tema del feminicidio el machismo que bueno no puede haber un tema más actual lo interesante es que ambos libros para quienes no se han acercado a ellos son situaciones ocurridas hace décadas ¿qué es lo que pasa? ¿es la memoria que regresa al presente o desde el hoy se cuenta el pasado? para mí es bien importante que las preguntas que me llevan al pasado que me llevan a otros sitios en general son siempre preguntas del presente son preguntas de una gran urgencia y claro son preguntas que ahora me puedo hacer porque porque juntos socialmente hemos producido un lenguaje que me permite plantearlas como tal como preguntas claras y directas y porque ahora también después de años de luchas varias feministas y no y de luchas también respecto a cuerpos migrantes y patrones de migración creo que ahora también está la escucha ¿no? ahora podemos contar unas historias dignas unas historias críticas también del mundo en el que vivimos y y hay también la flexibilidad de esa escucha que puede entenderlas como como los que las los que estuvimos ahí o los que nos hemos visto afectados por ellas también las entendemos un ejemplo hoy hay una declaración importantísima de la Corte de Justicia en México que declara como inconstitucional la penalización del aborto y yo creo que hay hay un tema ligado a esto en el invencible verano de Liliana que es muy grande y que es muy delicado y me pongo a pensar estamos estamos discutiendo no solo es una cuestión personal estamos discutiendo las instituciones en México las movilizaciones los grupos civiles estamos discutiendo cosas que van a determinar nuestro futuro y para eso tenemos que tomar en cuenta lo que ha pasado lo que forma parte de nosotros efectivamente y el lenguaje también ahora tenemos palabras como ecología y bueno y muchas otras ecofeminismos en fin palabras para describir situaciones que quizá ya estaban ahí o seguro ya estaban ahí en los años 30 en el tema del cultivo del algodón pero pues no lo pensábamos como ecocidio por ejemplo no hablábamos tampoco de feminicidio hace 3 décadas o por ahí más o menos pero ya estaba ocurriendo entonces también el lenguaje nos permite reescribir o te permite reescribir el pasado ya con una visión del hoy y eso yo creo que es sumamente interesante yo creo que sí yo creo que cualquier cosa que podamos que estemos concibiendo ahora es porque ya ha sido concibida porque es parte de una conversación que nos precede reescribir quiere decir volver a regresar volver a revivir esa conversación y acabar algo que se pensaba que ya estaba cerrado volverlo a abrir porque son son cuestiones que usualmente todavía hieren y todavía marcan la experiencia de muchas y muchas en el mundo en que vivimos de alguna manera la escritura tiene ese gran poder de invocar lo que no está de invocar a nuestros muertos también y de poderlas rearticular en otro tipo de discurso y en otro tipo de contexto yo creo en ese gran poder de las palabras y por algo se dice que escribir es reescribir Cristina platícame por favor leí que autobiografía del algodón es la primera de una serie de autobiografías que tienes planeadas ¿es cierto esto? uno siempre tiene grandes planes con la escritura bueno a mí me pasa que de repente trabajo en varias cosas a la vez algunas resultan algunas no sí tenía planteado hacer una serie de volúmenes de historia familiar en relación a los cultivos a las plantas que hicieron posibles ciertos periodos en la vida de mi familia estaba pensando hacer después del algodón venía el libro de la papa pero se metió el libro del invencible verano de Liliana y la papa y mi familia tenemos una historia importante en el cercano al volcán de Toluca y tal vez todavía vaya a trabajar en eso muy bien me están diciendo que parece que hay una alerta sísmica que estoy haciendo la medicina que es 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 bueno seguimos al aire seguimos publicando todo estamos en vivo en noticias 20 estamos siendo bastante fuerte en la ciudad de México por favor que mantenga la calma y que sigan por supuesto todo lo que está vinculado y relacionado con las medidas de seguridad para salvaguardar precisamente la estabilidad entonces seguimos platicando Laura estás con con Cristina a ver espérame tantito que se está sintiendo ya un poquito más cuídense cuídense mucho resguárdate por favor resguárdate Cristina ¿sigues ahí escuchándonos? yo sí estoy preocupadísima estoy ¿cómo están las cosas allá? todos estamos preocupados ha sido un sismo muy fuerte estamos tratando de detectar seguimos en vivo en esta señal de canal 22 yo siento que ya se detuvo vamos a tratar de 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 mantenerlos informados por supuesto sobre qué es lo que ocurrió de dónde viene si hay afectaciones de hecho nuestro equipo ahorita de producción por protocolo ha abandonado las instalaciones nosotros seguimos transmitiendo desde nuestros bunkers respectivos y bueno estamos consultando la información esto es en vivo le ofrecemos una disculpa por supuesto a Cristina Rivera no tienes que ofrecerme ninguna disculpa estoy preocupadísima yo con todo esto qué cosa saben la magnitud no sé pero se sintió bastante fuerte precisamente aquí no en el sismológico nacional todavía no reportan hay un reporte pero hace treinta y dos minutos de sismo de magnitud cuatro punto siete en el noveste de San Marcos Guerrero pero bueno no creo que que esté vinculado porque es un tiempo muy considerable vamos a ver vamos a ver en otras cuentas si estamos revisando ahorita la información estamos insisto transmitiendo en vivo amigos les comentamos que sismo alerta mexicana dice informa solamente que es un sismo que tiene su origen en Guerrero estamos vamos al monitor en Guerrero hace treinta y dos minutos un sismo de magnitud mucho más pequeña moderada no sé si a lo mejor esto es está vinculado una una réplica o una continuación pero bueno bueno los vamos a mantener al tanto ahorita tenemos seguimos insisto en esta transmisión en vivo de noticias veintidós a través de la señal de canal veintidós mantener la calma esperar por supuesto las indicaciones que digan las autoridades estén ahí en su pantalla están viendo a la maestra Cristina Rivera Garza que está en Houston muy preocupada nos comenta porque está a las veinte cuarenta y siete horas fue que se activó el sensor cercano a Acapulco Guerrero cinco kilómetros al oeste noreste de Acapulco ahí fue la activación y la verdad es que Rafa no sé cómo lo sentiste pero fue con suficiente antes para haber este a lo mejor abandonado el sitio en el que se encuentra uno así es de hecho por la intensidad Laura en efecto se sintió bastante fuerte pero yo por la altura a la que me encuentro los protocolos de protección civil indican que hay que ponerse en resguardo que fue lo que hice inmediatamente pero sin desalojar la zona porque pues es un piso muy elevado pero ahorita estamos buscando y recopiando la información de lo que seguimos al aire por supuesto y en lo que regresa el equipo porque también se siguen algunos protocolos como ustedes saben de emergencia en las instalaciones de canal 22 para pues lo propio y lo respectivo porque si fue un sismo bastante bastante duro me están dando indicaciones que manda un corte pero tengo el problema yo puedo mandar el corte pero no sé si allá encamina o lo puedan o sea yo lo mando encantado vamos a una pausa pero no sé si allá encamina alguien que le dé play ahí al carrusel de cortes estamos viendo amigo les comentamos que bueno en esta transmisión en zoom tenemos visión nosotros ustedes no pero de la cabina de transmisión de canal 22 en la cual no hay ninguno de nuestros compañeros Cristina no sé si tú quisieras platicar con alguno algún familiar o amigo no te queremos estar yo creo que los dejo los dejo para que sigan haciendo su trabajo gracias y qué bueno que están bien ojalá que ojalá que no que no haya desgracias esperemos que no Cristina y retomamos y cerramos esta entrevista en otra ocasión un fuerte abrazo muchas gracias ya sabemos que seguimos al aire estamos pidiendo señor ya llegó producción estamos pidiendo que nos manden a una pausa o cerrar ya esta transmisión y apenas sepamos y tengamos información ahí estamos ya nosotros al aire apenas tengamos información al respecto este vamos a a hacerse la llegar estén muy al pendiente por supuesto de las redes sociales y de los protocolos que implica con protección civil en una situación de estas vamos a tener toda la información Laura con respecto a este sismo que bueno septiembre no puede ser la excepción ya parece de verdad esto de no creerse les repito 20 52 horas sensor cercano a Acapulco Guerrero 55 kilómetros al oeste noroeste de Acapulco es donde se registra este este sensor de la alerta sísmica 6.9 grados indica aquí nos despedimos vamos a cerrar esta transmisión un fuerte abrazo estaremos al pendiente mañana todo el reporte me comentan todavía en cabina que unos minutitos unos segunditos más para que precisamente puedan proceder y a los 30 segundos nos vamos cuídense mucho estaremos al pendiente gracias por favor de su compañía mañana pues nos vemos aquí una vez que sepamos que ha pasado muchas gracias muy buenas muchas gracias si hay cualquier otra otra cosa importante estaremos en comunicación acuérdense que tenemos redes sociales tenemos la agencia de noticias N22 que también es otro medio de comunicación e información para ustedes muy buenas noches gracias gracias